El presidente del BID, Luis Alberto Moreno Empezamos en nuestro estudio con Soraya Lón, experta en derechos humanos Con Manuel Orozco, especialista en migración y derecho del diálogo interamericano Y con Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Atención al Migrante en Guatemala Vamos a presentarles un cuadro comercial porque hay un cuadro con relación al tema de la migración Que fue especialmente tratado durante esta reunión Y uno de los temas que trata de, si no resolver, por lo menos paliar esta reunión Vamos a ver la incidencia de deportados Desde Guatemala tenemos que son 46.694 De Honduras 33.018 Y de El Salvador 25.950 Don Manuel Orozco, estas cifras particularmente en el tema de migración Nos reflejan una realidad que aún sigue lacerando Particularmente al Triángulo Norte Así es, en realidad El problema es un poco más complejo que los números Primero, por lo menos de Honduras, por ejemplo Salen por lo menos 70.000 personas Que tratan de entrar a Estados Unidos anualmente De esos entrarán unos 25.000 cada año El resto queda gravitando e intenta volver a entrar Desde Guatemala puede ser un número superior a los 70.000 personas La magnitud del problema refleja varias cosas Una, no solamente el problema de la violencia Porque la violencia ocurre de diferentes dinámicas En el caso de Guatemala No necesariamente hay una correlación estrecha entre violencia Y emigración de los menores Sino que está asociada con otras dinámicas más complejas De la productividad De la falta de desarrollo económico En el sector rural guatemalteco Sin embargo, el punto principal es que Hay una masa crítica de personas Que trata de salir de sus países Y por lo menos la mitad es de vuelta Y eso se recicla constantemente Y como dijo Soraya Pues de alguna manera Esta contribución es muy importante Yo no estoy convencido Que ofrece 100% todas las soluciones A la problemática en este momento La relación entre las comunidades En donde ha ocurrido la migración Y la propuesta de desarrollo Que están planteando No necesariamente corresponde Si vemos el tema del sector productivo Ocurren sectores en donde son tradicionalmente Ya más productivos No los que están deprimidos económicamente El tema del capital humano Si se aborda, creo yo De una forma importante Pero no está necesariamente acercado Con los centros en donde se produce la migración Que son tres, ¿verdad? Barrios marginales Pero no en extrema pobreza En las principales ciudades Ciudades aledañas a esos barrios Y sectores rurales marginados Entonces, ahí hay un problema En ese sentido, ¿verdad? No hay una correlación muy estrecha Las soluciones no necesariamente Se enfocan en las calificaciones Sino en una continuación de programas Que se han estado desarrollando Y un tercer elemento Es que no se incorpora La variable económica De la contribución De la migración centroamericana Hacia estos países Como una estrategia de desarrollo también Entonces, hay debilidades Que se necesitan abordar Sin embargo, es un paso importante Pero hay que tener presente Realmente cómo se puede reducir El número de personas que sale Que excede la demanda De mano de obra en Estados Unidos Doña Alejandra Gordillo El presidente Joe Biden Comparó esta experiencia O esta reunión O usted propuesta Con lo que en Colombia Se denominó el Plan Colombia ¿Usted encuentra alguna similitud Con esta propuesta? Con esa realidad? No, yo creo que Como lo han mencionado Son paliativos Definitivamente nosotros Agradecemos cualquier disposición De parte de Estados Unidos Pero sí creemos Que coincido con los dos equipos Que lo tratan muy a manera general No específico el tema migratorio O sea, son problemas Como yo lo había dicho al inicio Que hemos tenido que están Y que sí necesitamos que se resuelvan Como el acceso a la luz Energía eléctrica A más bajo costo Como el tema de la escolaridad O sea, son problemas Que han estado ahí Y que definitivamente Son causas de la migración El tema de la seguridad De la violencia intrafamiliar Pero son aspectos De que definitivamente No se van a solucionar O sea, identifican la problemática Y le van a dar un tratamiento Pero sabemos todos Que todos esos problemas Son problemas de raíz Profundos Que no van a resolverse Definitivamente de 2015 Al 2019 Le pongo el ejemplo Como el beneficio Que lanzaron Cuando estuvieron Los presidentes presentes En cuanto a que A los menores Que sean hijos De personas Que estén regularizadas En Estados Unidos Se les iba a dar La opción de pedir asilo Es un beneficio Que es Pues es muy bueno Pero no es significativo Ni va a solucionar La migración de niñez No acompaña Porque el mayor porcentaje De población Que busca reunificarse Pues lastimosamente Está en situación irregular Entonces veamos Que también el plan De alguna manera Sí Establece un tipo De mecanismo De apoyo Sí identifica Definitivamente La problemática De alguna manera En general Los grandes ejes De los problemas Que afrontamos Los países centroamericanos Pero sí Es muy difícil Que se solvente A profundidad Pero sí Vemos que hay Unos lineamientos Donde Se generan Por lo menos Algunas acciones Que definitivamente Se identifican Como necesarias Pero sí Permítame Permítame incorporar A Soraya Lom Porque ahí hemos comentado Previo al corte La ausencia Del tema De la trata de blancas Y de De la trata de personas Perdón Y además Creo que no hay Una contextualización De la gravedad Del tema Del narcotráfico El plan En su parte Introductoria Habla de La participación Del crimen Organizado Y que una De las principales Causas De la migración De los jóvenes Es la violencia Sin embargo A la hora Del abordaje El plan Por ejemplo Una de las grandes Preocupaciones Ligado A la migración Irregular Es La trata De personas Especialmente Cuando se trata De niños y niñas Son para Explotación sexual O para Explotación laboral Eso el plan No lo aborda Por lo menos Expresamente No hace Ningún señalamiento En relación A cómo Pretende Abordar Ese tema O cómo Pretende Por ejemplo Erradicar La trata De personas La explotación Sexual Comercial De niños Niñas Adolescentes Ahí es Somiso Sí Definitivamente Yo creo que Es importante Reconocer Que el plan Tiene Algunas cosas Que son positivas O sea Pero sí También Que desde Una perspectiva De derechos Humanos Lo que Establece El plan Son Aspectos Básicos Para una Vida Digna Agua Luz Vivienda Salud Educación Es decir Eso no Ni siquiera Debería Estar contemplado En un plan Eso es parte De una Política Del Estado Exactamente Muy bien Vamos a ir Un corte Comercial Y ya Regresamos En esta Edición De Al cierre Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.